Hola, muy buenas queridos suscriptores, aquí estamos con un nuevo vídeo de 60 segundos La aventura de supervivencia que tanto os ha gustado Y que tanto me habéis pedido, así que espero que reventéis este botón de like Para ver si llegamos al reto de likes, de 7000 likes Y en cuanto lleguemos, subiré otro capítulo de este juego O otro vídeo de este juego Y dicho esto, vamos a meternos en Apocalipsis Y vamos a ver si soy capaz, nos vamos a jugar con Fatman Fatman, y le vamos a dar a empezar Y vamos a ver si tengo suerte Y puedo conseguir muchas cosas Me gustaría coger muchas cosas para sobrevivir Pero no sé, nunca me, no me salen bien las cosas Cuando quiero coger muchas cosas, vale Mira, lo primero que voy a hacer es coger esto La máscara es importante Entonces voy a coger, voy a coger este, un kit de supervivencia Máscara y esto, y esto lo voy a coger todo junto Una, dos y tres Vale, vale Y la máscara, perfecto, vamos Mira, hay una linterna ahí Perfecto, la vamos, pum Vale, vamos a coger agua De camino, vamos a coger el hacha Lo vamos a soltar porque el hacha ocupa dos Vamos a subir para allá Vamos a coger la linterna No deberíamos entrar en un poquito de agua Coge la linterna, por favor ¿Por qué no coges la linterna? Y ahora coge agua Coge agua, perfecto Vamos a coger esto también Vale, vamos a coger otra botita de agua Que nos entra Perfecto, al refugio Vale, llevamos la mitad Vamos a coger algo de comida Una, dos, tres, cuatro latas de comida Con eso vamos a ir empezando Vamos a coger al niño A la niña no podemos cogerla Porque es muy gorda y no entra Así que tiramos esto Cogemos a la niña Vamos, niña, cógete, por favor No me va a dar tiempo a coger a la madre Madre, ¿dónde estás? Ay, 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 ay ¡Oh! ¡Uh! De chiripa Madre mía, de chiripa Hemos cogido a la madre Creo que la hemos cogido, ¿no? Por favor, dime que la hemos cogido Dime que hemos cogido a la madre ¿La teníamos encima? O sea, que la hemos cogido ¿La hemos cogido? Dime que sí ¡Vale! Bien, bueno, hemos cogido a toda la familia He cogido... Bueno, tenemos comida Bastante comida Tenemos bastante agua Tenemos, importante, la máscara Para poder salir al exterior Y tenemos un kit Un botiquí por si se ponen malos Vamos a matar a esta mosca de aquí Que las moscas son muy pesadas Y vamos a ver Llegamos al refugio en segundos Antes de la explosión Por los pelos Vale, todo estará bien Vale, nos hemos totalmente olvidado De que hace un tiempo Tiramos el refugio a algunas cosas Que ya no cabían arriba Resulta que un poco de desorden No es tan malo Vale, teníamos un bote más de comida Eso está bien Tenemos reservas de agua Para subir unos cuantos días Con un poco de suerte más Vale, perfecto De momento creo que todos están bien, ¿no? Dolores, bien Este está bien Ted, bien Mary Jane, bien Y Timmy están bien Así que nada Pues no les vamos a dar De momento nada Vale, perfecto Vamos a avanzar Y vamos a pasar al siguiente día Y a ver en el siguiente día ¿Qué ocurre? A lo mejor ya empiezan a tener un poquito de sed Alguno, ¿no? Dolores está bien Ted está bien Mary Jane está bien Pues nada No tenemos que hacer nada Así deberíamos ir planeando una salida Vale A ver si podemos planear una salida Sí La vamos a ir planeando Y a ver El cubo de basura Nos da cada vez más asco Lo bueno es que al verlo Podemos Perdemos el apetito Bueno Está bien Porque así no comen Y comemos menos Pero a pesar de las ventajas obvias Por alguna razón Nos apetece limpiar un poco Sobre todo por estas gigantes cucarachas verdes Bueno pues Podemos utilizar esto para que las cucarachas no nos afecten O podemos matarla con el libro de Boy Scout ¿Vale? De momento no voy a hacer nada Y voy a dejar a las cucarachas ahí ¿Vale? Voy a dejar a las cucarachas que anden a gusto por la casa ¿Vale? Vale, ya andan las cucarachas Vale, ya Va a salir una cucaracha Efectivamente Va a salir una cucaracha Me cago en todo Vale Esto es enorme Y ahí viene otra más grande Que asco las cucarachas Me dan bastante asco las cucarachas a mi también Meridian tiene que beber Ya es hora para darle de beber algo a Timmy Dolores de beber Y sin agua a Ted Vale, vamos a ver que tiene Sed, sed, sed y sed Bueno Aunque tengan sed De momento no les voy a dar nada Y voy a esperar Porque luego viene la deshidratación Y es con la deshidratación Cuando podemos darle Agua y se le pasa ¿Vale? Vamos a llevar a A Jimmy A Jimmy Jimmy Le vamos a llevar Para afuera Le vamos a dar Le vamos a dar la maleta Que sé que he cogido Había cogido No había cogido la maleta Tío, juraría que había cogido la maleta Bueno, pues le vamos a poner la máscara Porque es peligroso salir sin máscara Y vamos a decirle que salga afuera A ver si tenemos suerte Y a ver si nos trae algo que nos interese Espero que sí nos traiga algo que nos interese Bueno, la cucaracha sigue ahí O sea que tampoco es que sea Vale, vamos a ver que tiene Deshidratación, deshidratación, deshidratación Esto se arregla con un poquito de agua cada uno Y entonces por lo menos hemos aguantado Con un día más de agua Para cada uno ¿Vale? Hemos aguantado con un día más Y solo le vamos a dar Una ración Que esto le va a hacer Que se le quite la hidratación Espero que se les quite la hidratación Con esta ración Vamos a verlo De todas formas Día 5 A ver Se les ha quitado la hidratación Perfecto ¿Veis lo que os digo? Entonces hemos aguantado un poquito más el agua Porque si no Empiezan a tener sed muy continuamente Y al final Gastamos un porronaco de agua Si queremos Si quedarnos aquí Significa estar a salvo No tenemos nada en contra Mary Jane dice que está bien Y no le hace falta nada Perfecto Mary Jane Es raro en ti Porque siempre tienes hambre Hija Siempre tienes hambre Siempre tienes que tener algo en la boca Nuestra vida no es un cuento de hadas Pero Dolores Hoy está de buen humor Bueno Eso está bien ¿Qué está haciendo Ted? Nada especial Paz y tranquilidad Todos están bien Así que perfecto No les damos nada Y continuamos al tercer día A ver ¿Qué demonios son estos sonidos? Vienen de detrás de las paredes Vale Me da igual No tengo nada para hacer Así que no voy a utilizar cartas Y no voy a utilizar nada Esperemos que Jimmy a ver si nos trae unas cartas O nos trae algo ¿Por qué? ¿Por qué se ha vuelto loco este? ¿Pero por qué? ¿Por qué se ha vuelto loco? Ted se ha vuelto loco ¿Ah sí? ¿Por qué sí? ¿Se vuelven locos? ¿Por qué sí? ¿Locura, locura? Pues no lo entiendo ¿Por qué os habéis vuelto locos? ¿Por qué tampoco es para tanto? A ver Siempre hemos querido tener una mascota Pero nunca hemos podido decirnos Un perro Un gato ¿Qué más da? Ahora hemos criado una colonia de cucarachas Si no queremos que se Queden Y jueguen con nosotros A buscar la pelota Tenemos que Deshacernos de ellas Me voy a deshacer de las cucarachas Pero Es gastar Creo que es gastar a lo tonto A ver Ha vuelto Jimmy ¿Qué ha traído Jimmy? Oh Un montón de comida Perfecto Jimmy ha traído muchísima comida Y unas cartas Perfecto Jimmy Tiene hambre y cansancio Sed y hambre Sed locura Sed y hambre Vale Sed y hambre Sed y hambre Sed hambre Y este solo tiene sed La sed no le vamos a dar nada a nadie El hambre se lo vamos a dar a todos Y hambre tienen Vale Los dos niños y la mujer Dos niños y la mujer tienen hambre Vale Perfecto Pues los dos niños y la mujer Más cuatro de sopa Más una de agua Perfecto Y unas cartas Jimmy lo ha hecho bastante bien Hay que decirlo Y no ha roto la máscara Así que me impresiona A ver ¿Quién tiene hambre? Tiene hambre Tiene hambre Y tiene hambre La sed la vamos a aguantar un poquito Vamos a preparar De nuevo una expedición Planificamos un viaje a las cataratas del negra Para ver esas Esas cascadas maravillosas Pero nunca esperamos que tendríamos nuestra propia cascada en el refugio Parece que la mitad de los tubos se han roto Y el agua está inundando el búnker Tenemos que salvar nuestras provisiones Por las cartas Vamos a salvar nuestras provisiones No, no voy a salvar provisiones Voy a ver que sucede Voy a ver que sucede Porque tampoco está bien Tampoco está bien Estar ahí No tenemos radio Esa es la pena, tío No tenemos una radio Está bien tener una radio A ver Deshidratación Deshidratación Hambre Vale Hambre y deshidratación Vale Tenemos tres deshidrataciones Que vamos a tener que darle Algo de beber Hemos perdido las cartas No sabemos por qué Porque yo le había dado Sí, he utilizado las cartas Me cago en todo Dolores no aguantará Mucho más sin agua Vale, perfecto A ver Agua 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 Vale Tres de agua Para estos dos Tres de agua Menos este Agua 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 Y Hambre Hambre y hambre Vale Hambre para el padre Y hambre para el hijo Pues venga Y venga Y con esto creo que deberíamos tirar Ahora le va a tocar salir a la gordita Que come mucho Y tiene que salir Y le voy a dar la máscara Espero que no me la rompa Porque si no me voy a cagar en ella O me rompa la máscara Así que bueno Va a ser Mary Jane la que va a salir Está loca Pero va a salir Vale, aunque esté loca Va a salir Y yo confío en ella Además confío bastante Moscas no A ver Dolores está bien ya Ted tiene locura Sed y hambre Para Para Jimmy Vale, perfecto Mary Jane se ha llevado eso Vamos a ver que tiene Tenemos muchas Tiene sed Jimmy Pero le voy a dar solo de beber Solo de comer Vale, aunque tenga sed Porque creo que Así va a ir bien Vale Cuando entre en deshidratación Le daré agua Pero de momento Está bien Vamos a ver como va Deshidratación Perfecto Ahora si que necesita Agua Vale, es ahora cuando necesita Agua Así que le vamos a dar Agua Y vamos a tirar No es que tengamos mucha agua A ver Durante la noche Oímos un ruido sospechoso Desde fuera Por la mañana Al abrir la puerta Vimos una maleta de cuero En el suelo No lleva ni nombre Ni dirección Pero estamos casi Seguro que era para nosotros Puesto que estaba En nuestro umbral Deberíamos abrirla Voy a intentar abrirla Y vamos a ver que sucede Día 11 A ver que ha sucedido Con la maleta Que hemos abierto Una de agua Bien El agua siempre hace falta Examinamos con cuidado La botella Que habíamos sacado De la maleta Pero el líquido Parece inofensivo Esperamos poder conocer El donante generoso Para agradecérselo En persona Perfecto chicos Hemos conseguido una de agua Eso está muy bien Porque a ver que necesita Sed, sed Y cansancio Pues nada No les vamos a dar nada Porque ya sabemos Que la sed Hasta que no sea más tarde No tenemos Lo malo es que no tenemos La radio Y eso puede perjudicarnos Bastante Ha venido Ha venido esta Y que ha traído Me ha roto la máscara Ha traído agua Pero me ha roto la máscara Tío Por qué tío Porque eres tan Oh ha traído un arma Ha traído un arma Y una radio Pero tía Eso está Vale Vale Me ha roto la máscara Te perdono Te perdono Porque me has traído una radio Me has traído un cubo de agua entero Guay Guay tío Guay Hambre, locura Y cansancio Vale Cansancio Deshidratación Deshidratación Vale Tienen que beber Dolores Tez Y la hija No y la hija tiene que comer Dolores y Tez Beben Y la hija tiene que Vale Joder Se ha portado Se ha portado Vale A ver Dolores tiene que beber Y Tez Tiene que beber Vale Tez bebe Dolores bebe Y la hija tiene que comer Porque tiene hambre Así que vamos a darla de comer Se lo merece la verdad Se lo merece Así que vamos a darla ¿A quién enviamos a la expedición? Pues esta vez va a ir la madre Vale A la expedición No, 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 no Qué mal, qué mal, qué mal Qué mal Hay radiación todavía No debería haberla mandado Hay radiación Y no tenemos máscara Lo he hecho mal Se va a poner enferma Y voy a tener que gastar el botiquín Mal hecho Deberíamos haber aguantado un poco Deberíamos haber aguantado un poquito Pero bueno A ver cómo anda la cosa Dolores, hambre, locura Hambre Timmy, sed y cansancio Le voy a dar a Timmy un poquito de agua Y hambre a las dos hijas Vale Hambre a las dos A ver Hambre, hambre Y un poquito de sed Que tenía Timmy Pues le voy a ofrecer un poquito de agua Yo creo que con esto aguantamos otro día Vamos de expedición A ver ¿De dónde salió este charco verdoso? Ay, mirad Una sustancia verde saliendo de un tubo, tío Pero ¿por qué pasa eso? Mal, muy mal Hay que hacer algo con eso A nadie se lo curro traer una fregona A ver qué hacemos ahora Voy a gastar el libro del Boy Scout, tío Para los tubos, tío No voy a hacer nada No voy a hacer nada No voy a hacer nada Voy a tomar la decisión de no hacer nada A ver qué sucede Día 14 Logro desbloquearlo ¿Qué? Pero si es un... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Merry Jane? ¿Qué cojones? ¿Qué te ha pasado, Mary Jane? Eres como Hulk morado Bueno, pues como ella ya está radiactiva La voy a sacar de paseo ¿Sabes? Menos mal que la he elegido a ella A ver, las moscas fuera Madre mía Esto es la primera vez que me pasa Se ha convertido en un monstruo Vale, hambre, hambre Dolores está bien Hambre, hambre y hambre Bueno, pues vamos a darles de comer ¿Qué le ha pasado? A ver No pudimos solucionarlo Así que pensamos Que así es como va la cosa en las tuberías En los tiempos del apocalipsis Decidimos olvidarnos del asunto Y a pesar de eso Hoy nos encontramos algo raritos A lo mejor no tiene nada que ver con la tubería Nada de nada Pero qué mierda es esa Mary Jane está bien cuando se lleva la cama Pero está toda mutante Pobre Mary Jane ¿Qué te habrá pasado? A Mary Jane le gustaría comer algo Joder Mary Jane, pobrecita Me da hasta pena A ver Dolores, bien Ted, Mary Jane Y Jimmy Vale Mary Jane, Jimmy Y Ted Le vamos a dar algo de comer Que tenemos bastante comida Vamos a mandarla a esta Porque como ya es mutante Pues bueno, tampoco creo que necesite Le voy a dar el libro del Boy Scout Para que Para que aprenda cosas Que con el libro del Boy Scout La otra vez Me resultó Bastante bueno Vale Ted, tío Deja de estar loco Por favor Es que no entiendo por qué está tan loco Vale, Mary Jane ha salido Perfecto Dolores, Ted tiene sed Y Gansancio Bueno, tienen sed Pero no le voy a dar nada Hasta que no entren en deshidratación Para aguantar un día más Y estoy esperando a ver si termina ya Si deja de ser radiactivo los días Porque estaría bien A ver Deshidratación Deshidratación Ahora sí que tengo que darlos A ellos dos Agua Es difícil no preocuparse Caracana de la situación A veces no podemos aceptar La idea de vivir en un búnker Vale A ver Deshidratación Deshidratación Ahora sí que a estos dos Les tengo que dar agua No andamos muy bien de agua Y tiene sed Así que tú te vas a esperar Al siguiente día Lo siento mucho No tengo nada Para hacer Así que no puedo hacer nada Chicos Lo siento mucho Pero no puedo hacer nada Deberíamos encender la radio Quizás A ver si tenemos la oportunidad De que nos digan Vale Ted solo está loco Dolores está bien Y Timmy tiene deshidratación Un poquito de agua A ver Al desconocido Le desilusionó mucho Nuestra respuesta Pero a nosotros Que nos importa Al fin del mundo Hay que aprender de la vida Timmy está fatal Necesita ayuda ahora mismo Vale Sí Timmy está deshidratándose Así que vamos a dar Un poquito de agua Ahí Agua No comida Sino agua Perfecto Y vamos a poner la radio Que yo creo que Va siendo hora De poner la radio Y a ver que noticias Tenemos con el tema De la radio A ver Que dice la radio A ver Por suerte hemos traído La radio Poder escuchar La música Sigue tocando fuera No vale Ted siempre ha sido Una buena persona Pues nos sorprendió Que le pillaríamos Dando de comer A una cucaracha Asquerosa y gorda De nuestras provisiones Los dos estaban tan contentos Que no Me voy a cagar en Ted Tío Está loco Y da de comer A las cucarachas Ted Parao Te mato Te lo juro Te saco fuera Del este Increíble Acaba de gastar Una esta de sopa Tío Para una cucaracha Mientras teníamos provisiones Podemos quedarnos encerrados Aquí Vale Pero finalmente Tenemos que salir Sería bien Y ir directamente a un lugar seguro En vez de meterse aquí Vale Vamos a poner la radio Y vamos a ver que sucede Día 19 He mandado a la mutante Sabes A ver que hace la mutante Vale Lo sabíamos El gobierno no ha caído Y va a rescatarnos Y va a rescatarnos En la transmisión No indicaron ninguna fecha Pero seguro que no nos dejarán solos Durante mucho tiempo Timmy que le pasa con él Todo está bien Nada nuevo Vale Timmy dice que todo está bien Está bien Sed Sed Y hambre Bueno La voy a dar un poquito de comer A ella Vale Solo a ella La voy a dar un poquito de comer Y vamos a tirar A ver Atención Algunos individuos en la puerta del refugio Parecen poco amigables Nos suenan algunas de estas caras Parecen poco amigables Antes eran miembros De la junta vecina Pero por lo que dicen No parecen demasiado preocupados Por los asuntos de nuestro barrio Pero se nota que se les da bien Agitar linternas con furia Hagamos algo Antes de que Entren dentro de nuestro refugio Y nos roben Bueno Pues voy a amenazarnos Con el hacha A ver Eh Hemos perdido el hacha Es que me cago en todo ¿Por qué pierdes el hacha, tío? Basta con agitar un par de hachas Para Por desgracias Semagantes individuos Salen de sus cuevas tarde o temprano Tío ¿Pero por qué has perdido el hacha, tío? En serio, tío ¿Por qué? Deshidratación Deshidratación Vale De beber a estos dos Y de comer a Ted De beber a los dos Y de comer a Ted Tío ¿Por qué pierdes el hacha Agitándolo, tío? Es que yo flipo, tío A ver Agua y agua Para Ted Agua y agua Creo que con esto Tendremos bien Vamos a poner la radio, tío Pero es que no lo entiendo ¿Cómo puedes perder un hacha De esa forma, tío? ¡Ha venido la gorda! Mutante ¡Ha traído un hacha! ¡Bravo! ¡Mutación! ¡Bravo! Oye Podemos aprovechar la mutación ¿Vale? Para salir fuera del refugio Sin necesidad de ponernos la máscara Así que está bien Vale, contamos una señal De la frecuencia de los anuncios del gobierno Imaginaos Noticias buenas La contaminación ha disminuido mucho Y las expediciones a la superficie Ahora serán mucho menos peligrosas Nada puede compararse con nuestra alegría Vale Nuestros héroes se han admirado Justo después de... Vale Al lado del garaje Los bomberos trataban de ahuyentar Unas grandes cucarachas mutantes De una manguera de agua Nos unimos al juego Incluso logramos llenar ¿Qué cojones? ¡Tres botellas! ¡Oh! Los bomberos Hemos llenado tres botellas de agua Gracias a los bomberos Y hemos tenido... Y tenemos un hacha Y raticida también ¡Oh! Y el manual para el scout Fue muy útil Lo he dicho Pero lo hemos perdido Que siempre pierde el manual de scout Siempre es súper útil el manual de scout Para salir a la superficie Vale Timmy de... Mary Jane Eh... Merece algo de comer Sí, lo merece Timmy debe comer algo A ver, vamos a ver cómo estamos Dolores está bien Ted locura O sea, está bien Mary Jane hambre Hambre de sideración Venga, vamos a darle a los dos chicos Que se lo merecen Y Mary Jane hambre Venga Con esto se lo merecen Y va a salir a la expedición otra vez Mary Jane Que ha sido bastante buena La verdad Y como... Como está mutada Parece que no le hace en efecto Eh... No le hace en efecto Nada Del exterior Así que no necesitamos máscara con ella La vamos a utilizar Y nos va a venir de lujo La mudanza no nos parece tan mala idea Vale Mary Jane merece algo de comer Bueno, si ya le ha dado comer ¿Qué pasa con él? Todo está bien Vale, a ver A ver Dolores está bien Joder, Dolores está perfecta Dolores está perfectísima No le afecta nada Ted con su locura Sigue Mary Jane hambre Y tiene cansancio Mary Jane se merece algo de comer Así que se lo voy a dar Vamos, Mary Jane Te mereces algo de comer, tía Te lo mereces, tronca Te has portado bien Vamos a mandarla a Mary Jane Esta vez la vamos a mandar con... Con una linterna, por ejemplo Para que alumbre Para que... Yo que sé No sé por qué Le doy una linterna Pero... A lo mejor con la linterna Puede buscar en la oscuridad Y puede servir de ayuda A ver, cómo va hoy el día Dolores tiene sed Pero puede aguantar Sed locura y fatiga Y cansancio Pues nada La fatiga me da un poco igual La voy a... La sed de Mary Jane Vamos a esperar hasta que esté en deshidratación Como siempre Así que no las vamos a dar Absolutamente nada A ver Si seguimos con la maldita a todos Vamos a reventar Se nos ha roto el ventilador El aire no circula Tenemos que arreglar la ventilación Antes de que moramos sofocados Como ratas en la trampa Voy a utilizarlo Pero es que no... No tiene sentido No tiene sentido Día 24 A ver ¡No, Jimmy! ¿Qué le ha pasado a Jimmy, tío? Deshidratación Deshidratación Sed y fatiga Vale Tenemos que darle de beber Tenemos que darle de beber A los que están deshidratados Que son Dolores y Ted Vale Pues Dolores y Ted Se van a llevar un poquito de agua Y... Tiene sed Vamos a esperar a la deshidratación De Jimmy Ya sabéis No le voy a dar agua Hasta que no se empiecen a deshidratar ¿Eh? Lo tengo clarísimo Vale Dolores ahora ha cambiado muchísimo Dolores ahora está... Joder Antes estaba súper bien Cómo cambian las cosas, eh Deshidratación Vale Quita la mosca esta Y Timmy necesita beber Sé que Timmy necesita beber Pues vamos a darle de beber Para que no nos deshidrate A ver En este refugio Estamos aislados del mundo Y apenas nos basta para comer Si queremos sobrevivir Vamos a la obra En las ruinas de una residencia de ancianos Que quedaba cerca Se esconde un grupo de pensionistas Seguro que tendrán algunas provisiones Que según nosotros nos harán más falta La familia es lo primero ¿A que sí? Pues sí Vamos a robar a los pensionistas Porque... A ver Hay que robarlos A ver los pensionistas Que ha pasado con ellos Más cuatro de agua Tengo agua Tengo agua Tengo muchísima agua, tío Tengo muchísima agua, tío Hambre Hambre Y fatiga Tengo mucha agua Lo que necesito es comida, tío Necesito comida No tenemos cartas Así que... No tenemos nada para jugar Así que nada Pues no tenemos nada para jugar No podemos hacer nada Día 27 Y parece que Ted anda un poquito mejor Dolores sigue con una mierda encima Que no puede con ella Vale, Seth Seth Vale, solo darle un poquito de comer A Timmy Un poquito de comer a Timmy Y avanzamos Espero que venga pronto Mary Jane Y a ver con qué sorpresas nos trae ¡Viene Mary Jane! ¡Buena Mary Jane! ¿Qué has traído? Creo que ha traído comida a Mary Jane Mary Jane es el puto amo Solo tiene hambre, tío No le afecta nada estando mutada, tío No coge fatiga ni nada, tío Es la caña Y ha traído la linterna Me parece estupendo Vale Ha traído la linterna No ha encontrado nada No ha encontrado nada ¿O cómo? Solo tiene hambre Seth Deshidratación Vale Tenemos que darle A los padres de beber Y a ella de comer Beber 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 Y comer Y preparamos otra expedición ¡Oye! La de Mary Jane, tío No le afecta las expediciones No le afecta nada, tío No viene ni enferma Ni cansada Ni fatigada Ni nada, tío Creo que es la clave, tío Creo que es la clave Ponerla así Es la clave Deshidratación Vale Timmy necesita beber Y ella comer ¿Vale? Beber y comer Vale, pues Timmy Vas a beber Porque está deshidratado, ¿no? Creo que está deshidratado ¿Vale? Y Mary Jane Necesita Comer solo, ¿no? Es que no tiene ni sed, tío Estando mutada No tiene ni sed, tío Vale Nos llevamos a ella Y esta vez sé que se lleve el hacha No, el hacha no Porque nos viene bien para defendernos A ver si con la linterna Consigue hacer algo esta vez Y a ver si con la linterna Por lo menos No sé Consigue hacer algo Día 30 Día 30 Vamos allá A ver Mary Jane salió al desierto Perfecto Vamos a ver cómo andan Fatiga Locura y nada Y nada Pues nada, tío No necesitan nada Perfecto Muy bien Pues nada Continuamos Pasamos el día A ver Día 31 Vamos a ver cómo va el día 31 La locura no se le quita para nada, tío Sed, locura Sed, sed Nada Pues nada No le vamos a dar nada Hasta que no venga la deshidratación Así que fuera Otro día más que aguantamos dentro del refugio No estaría mal que nos rescataran, tío Nunca he conseguido terminar todavía No he conseguido todavía terminar El... Lo que es esto Deshidratación Deshidratación Perfecto Sed Eh... Beber y beber Le vamos a dar beber, beber Y comer a los dos Vale No me gusta darles tanta comida Pero... Pa, pa, pa Venga Perfecto ¿Y ahora qué pasa? Eh... No tenemos nada para intercambiar Así que no podemos intercambiar nada Vale No podemos intercambiar nada Así que... De lo que tenemos Ahí pedía que intercambiáramos unas cosas por otras Pero es que como no podemos Pues tampoco podemos hacer nada Vale Estordollas también Y... Timmy necesita comer y beber Comer y beber Eh... Y beber Perfecto A ver Qué horror No podemos dormir Hemos sufrido insomnio desde que bajamos al refugio Pero ahora es peor que nunca Si no resolvemos este problema No podremos hacer frente a los retos del desierto Que están esperándonos al otro lado de la trampilla fina Qué cojones, tío No voy a gastar No voy a gastar el botiquín No voy a gastar el botiquín Porque este es loco, tío Es que no No lo voy a gastar Ja El Ted hablando con los calcetines Cansancio, fatiga Bueno Locura, cansancio, fatiga Bueno Cansancio y fatiga No necesitáis comer, ¿no? Pues ya está Así viene A ver si viene Mary Jane Y nos trae algo de comida Que no nos vendría nada mal algo de comida Confío en Mary Jane Pero no viene todavía No viene todavía A ver Sed, cansancio Sed, locura Cansancio, fatiga Nadie necesita comer Solo beber Pues nada Tiramos Para adelante No le damos nada Y cuando estén A ver Hay alguien detrás de la puerta Tenemos poco miedo A lo mejor si abrimos la puerta Tenemos la cara amistosa de un soldado americano Abrimos Por favor Que sean soldados No me la juguéis Por favor Que sean soldados Comida Pou Pou Una maleta Pou 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 Chavales Que ha pasado Un grupo de viajeros En En máscaras Antigas A ver Que cargaban un equipo especializado Nos regalaron un poco de agua filtrada Se fueron tan pronto Que ni les pudimos dar las gracias Tenemos dos de agua Tenemos Una Ha vuelto con la linterna En las afueras de la ciudad Había un aparcamiento grande de turistas Ahora parece Más un desguace La mayoría de los vehículos Se habían quemado Algunos aún siguen humeando Decidimos explorar un par de ellos Bajo la mesa de picnic Medio Incinerada Encontramos un poco de agua Vamos chaval Y dos de comida Wow Parece que la bomba interrumpió un picnic Vale perfecto tío Perfecto Perfecto Y la maleta tío Toma La maleta también tío Vale se lo ha ganado tío Mary Jane Se lo ha ganado tío Solo tiene hambre tío Fijaros que solo tiene hambre A ver Bebida Bebida Y Mary Jane Hambre Vamos a darle de comer a Mary Jane Beber Beber Y de momento así Vale Y va a salir otra vez Mary Jane Tío Que bueno Mary Jane No tiene hambre tío Mary Jane con la mutación Se ha hecho como más fuerte Y no necesita beber Creo que no necesita beber Solo necesita comer Pues de lujo tía De lujo Tiene hambre Locura Fatiga Cansancio Fatiga Vale Deshidratación Vale hay que darla Voy a darle de comer a Mary Jane Y de beber A ver De comer a Mary Jane Y de beber Perfecto Y vamos a llevar a Mary Jane Y le vamos a llevar La linterna otra vez Se la va a llevar Que parece que le ha servido Aunque podemos llevar la maleta Podemos llevar la maleta Y aquí podemos llevar el hacha Podemos llevar el hacha Y podemos llevar la linterna A ver que hace con estas dos cosas Vale me sorprende Quiero probar que hace con estas dos cosas Aunque quitarnos el hacha Nos hemos quitado la única defensa Que teníamos dentro del refugio Tenemos que tener cuidado con eso Hambre A ver Vale Hambre Y hambre Perfecto Vamos a darle a los dos de comer Hambre Y hambre Vale Como ha traído comida Oye pues no está mal Porque tenemos comida Así que bueno Podemos tirar con eso Día 39 Chicos Día 39 Sed Sed Hambre Solo le voy a dar de comer a Timmy Vale Es el único que esta vez Va a recibir algo de comida Pa Perfecto Hay alguien tocó nuestra puerta Al abrirla encontramos solamente Una maleta del suelo Vamos a coger la maleta del suelo Y a ver si tenemos suerte Lo sabía tío Se ha puesto malo Ay Dentro de la maleta encontramos un poco de sopa Pero poaj Estaba caducada Que mal tío Es que le tengo que curar A ver Le tengo que curar Porque deshidratación Enfermedad Locura Fatiga Tiene de todo tío A ver Beber Beber Los dos beber Y a él le voy a curar Cabo en todo tío Voy a perder el botiquín A ver Beber Beber Botiquín Sed y cansancio No está deshidratado Así que nada Bueno se la voy a dar tío Le voy a dar agua Porque tengo mucha agua Bueno pues nada Acabamos de gastar el botiquín Jugaríamos cada vez que matamos Una cucaracha Apareciendo es mal Ya es hora de tomar Las riendas del asunto Antes de que Los insectos se ponen De nuestro refugio No voy a hacer nada Voy a curar a Ted A ver si con los medicamentos Se pone un poquito bueno tío ¿Qué? Pero si te he curado Ted no pudo con su locura Parece que siguiendo el consejo De su títere Hoy ha abandonado el refugio Y se ha ido quien sabe donde Porque Ted y su cruel títere Lo pasen bien juntos Tío ¿Qué me estás contando tío? ¿Qué me estás contando tío? Madre mía Este como ¿Qué? ¿Ese oso de peluche? ¿Ha roto un oso? Están todos locos tío Locura 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 Cansancio Fatiga Locura Fatiga Madre mía Los tengo a todos locos Están todos locos del coño A ver Pues nada Vamos a No darles nada No puedo hacer nada ¿Para qué le he curado tío? Entonces si se ha pirado tío Pero ya no nos resistimos tanto Con la cantidad de hongos Que hay en las paredes De nuestro refugio Un nuevo lema Arriba los hongos ¿Deberíamos comerlos? ¿Comer hongos tío? ¿Comer hongos? ¿Les doy que sí A comer a los hongos? ¿Qué? Se van a comer los hongos No ha pasado nada Se han comido los hongos Locura Fatiga Locura Cansancio Fatiga Oye No ha pasado nada Vale Pues no ha pasado nada Nos hemos comido unos hongos No existe algo Como un momento oportuno Para salir a pasear Por el desierto reactivo Pero parece que esto será Un ocio bastante popular En este nuevo mundo Pues apocalíptico Mejor acostumbrarnos A ello cuanto antes Para eso planeamos Una excursión fuera Al abrir la puerta Nos llegó un gruñido De las tinieblas Solo teníamos un instante Para decidir que hacer Escopeta Ya está Ya está Lo decido ¡Pah! Un disparo Hemos matado un oso ¿No? No hemos matado nada Nada ¿Qué ha pasado? Con un solo disparo Rápido de la escopeta Pudimos asustar O matar a la bestia Que se escondía en las tinieblas No va a volver Un poco de agua Timmy tiene que beber Vale Sed y sed Venga Lo voy a dar de beber A los dos Porque tenemos bastante agua Tío Agua de momento Andamos bien de agua Siempre nos ha ocurrido Tener una mascota Pero nunca hemos podido Decirnos Un perro Un gato ¿Qué más da? Ahora nos hemos creado En una colonia de cucarachas Vale Ha vuelto Nuestra gran amiga Esta es la caña Tío Solo tiene hambre Siempre Tío Solo tiene hambre Ha roto la linterna Espero que me hayas traído algo Espero que me hayas traído algo ¿Qué ha roto tío? ¿Qué ha roto? Mary Jane Mary Jane ¿Por qué la rompes tía? Parteas de comer Anda porque te lo mereces Y eres nuestra única salvación aquí Que tú no bebes agua Locura Fatiga Locura Cansancio Fatiga Mary Jane solo tiene hambre Ya no bebe Desde que se convirtió en el bicho ese Así que vamos a preparar expedición Y va a salir Mary Jane Mientras juzgaron nuestras pertenencias Mary Jane encontró una semilla solitaria No tenemos idea de qué será Pero mejor comienzo algo estupendo Por suerte podemos cultivar un manzano O un guindo Agua para regar nuestras esperanzas ¿Merece la pena? Voy a sembrar una semilla Voy a sembrar la semilla esa A ver qué sucede Parece que no ha pasado nada ¿No? Con la semilla La suerte está echada Suelo, semilla y agua ¿Vale? Hemos sembrado la semilla ¿Eh? Hambre 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 Venga, lo voy a dar de comer a los tres Me la voy a jugar Voy a dar de comer a los tres Venga A comer Y tú te vas a ir con el Con la maleta No, la maleta no, no Nada de maleta Te vas a ir con Esto me está viniendo bien Te vas a ir con el hacha Va a perder el hacha, tío Es que lo estoy viendo, tío Es que estoy viendo que va a perder el hacha Vale, a ver cómo andamos, chicos ¿Cómo andáis? ¿Eh? Y sed Nada, hasta que no haya deshidratación No vais a beber nada de agua Pasamos al siguiente día Vamos a escuchar la radio A ver qué tenemos ¿Cuántos días llevamos? ¿Por qué aguanto tantos días? Yo quiero que me rescaten No aguantar aquí tantos días Vale, a ver qué tenemos hoy Deshidratación y deshidratación Sabía que ahora tenían que beber Estaba clarísimo No podemos tener los dos días sin beber Así que nada Vamos a darle agua Perfecto No tenemos nada Así que Fuera Pasamos al siguiente día La semilla dará algo ¿Te imaginas que brota? Y nos da Nos da algo guapo Cucarachas No, tío Locura, fatiga Locura, cansancio Fatiga, no Cucarachas no, por favor Cucarachas no Cucarachas no Las cucarachas nos van a infectar No sé qué van a hacer ¿Qué ha traído? Balas Ha traído balas Bien Perfecto Y agua, creo También Vamos a ver qué ha traído Locura Timita locura Mary Jane solo tiene hambre Perfecto Un hacha Perfecto Y más cuatro de agua Muy bien Y balas Se lo merece, tío La voy a dar de comer Porque se lo merece, tío No necesita beber, tío Es increíble No necesita beber Solo comer Es la clave, tío Es la clave Hacer que mute Es la clave Alarma Alguien quiere entrar en nuestro refugio No es un individuo Sino una panda entera Mejor nos separamos Acabamos Muertos o peor El arma Pegarnos un tiro ahí Y me rompe la escopeta Y me rompe la escopeta, tío Pues si lo sé Utilizo el hacha, tío Que tenía balas Tronco Tenía balas ¿Cómo sois tan Tan cabrones? Vale Voy a dar la de comer A Mary Jane Hemos perdido las balas Y la esta, tío Es flipante, tío Es flipante Voy a dar de comer Y esto solo tiene sed O sea que no las voy a dar nada Vale Perfecto Pues nada Le damos de comer a Mary Jane Le decimos que vaya a la expedición Llévate el hacha Que es lo único que nos queda Y ya pues que sea lo que Dios quiera No podemos hacer otra cosa Día 51 Chicos Día 51 Pero que pasa Vale, Timmy tiene hambre Han gastado Fofofofo Que tienen A ver Hambre Hambre Si con la locura se van a pirar Tienen que beber y comer los dos Así que venga Vamos a darle No tengo nada Es que voy a morir 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 Lo estoy viendo, tío Lo estoy viendo Locura, fatiga Locura, fatiga Venga, este diálogo lo aguantamos Por lo menos A ver Fuera No necesitan nada Fuera Nada Venga, fuera Vamos Día 53 Se me va el otro también O sea, vamos impotente Vamos a capturar ¿Cómo? O sea, vamos impotente Han capturado a Timmy Han capturado a Timmy No me lo puedo creer, tío Han capturado a Timmy No me lo puto puedo creer, tío Alucino, tío Flipo, tío Flipo, flipo mucho, eh Sed, locura Nada, no te voy a dar nada De beber Bueno, venga Te voy a dar un poco de agua Que tenemos agua de sobra, tío No puedo hacer nada, tío No tengo nada No tengo nada para hacer ¿No piensan rescatarme nunca, tío? ¿La gente? ¿No piensan? En serio ¿Pensáis rescatarme alguna vez? ¿O me vais a dejar en este refugio Toda mi vida, tío? Enemigo Hay un enemigo Tú, espérate Que nos roban ahora ¡Hala! Es flipante, tío ¿Cómo que fin? Había terminado Y he llegado justo en el momento, chaval Ha llegado justo Habéis visto que ha puesto fin, ¿no? Ha puesto fin porque se han llevado a la mujer Pero Ha llegado esta de repente, ¿sabes? Y tengo una máscara Y tengo un libro de Boy Scout Y tengo todo Y tengo un mapa de una ciudad Pero no puedo hacer nada Fin ¿Qué es el fin? ¿Qué he terminado? ¿Por qué he terminado? Si está ella viva todavía Alucino, tío Alucino Alucino, chavales Teníamos una máscara Teníamos un mapa Teníamos un hacha Teníamos un libro de Boy Scout Teníamos comida Teníamos todo ¿Cómo se cura la locura? ¿Alguien me puede decir cómo se cura la locura Para que no se vayan todos, tío? Porque lo teníamos hecho Podríamos aguantar un huevo Teníamos mapa Teníamos todo Por favor ¿Qué ha pasado? Alucino, tío Alucino, tío ¿Habéis muerto? No, no No hemos muerto Porque Mary Jane seguía viva Mary Jane seguía viva Y encima era la hostia mutada Porque ni bebía ni hacía nada Tío Solo necesitaba comer Me cago en todo, tío Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, reventad el botón de likes Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludito Y hasta la próxima Adiós